La comunidad también tiene un importante papel en el mantenimiento de las fuentes de agua para evitar que en épocas de invierno se conviertan en una amenaza. Un ejemplo son los habitantes de la Comuna 20 de Cali, que están manejando los residuos sólidos que antes terminaban indiscriminadamente en la denominada Quebrada Guarrús. Habitantes de los barrios La Sultana, Brisas de Mayo y Balisario Caicedo de Cali resaltan el trabajo realizado con la CBC a través de Fundenso Enco con el fin de mejorar la gestión de los residuos sólidos del sector y evitar que se vean afectados en temporadas de lluvias por los sedimentos de la Quebrada Guarrús. Las capacitaciones nos han ayudado a crecer y enriquecer el conocimiento a nivel general de nuestro barrio para poder concientizarnos, aprender sobre el manejo de las basuras y sus diferentes clasificaciones. Agradezco al DASMA, a la CBC, a ENCIVA, a todas las empresas que estuvieron, pero en especial a la Fundesa Enco. Estas capacitaciones no solo me están ayudando a mí, sino a mi comunidad a ser conscientes del peligro y el riesgo que son los residuos. Estamos queriendo hacer una mejoría, no solo como comunidad, sino como ciudad, al querer hacer un cambio. A través de talleres pedagógicos, jornadas de sensibilización y limpieza, salidas de campo, entre otras actividades, se les enseñó a los habitantes de la Comuna 20 de Cali sobre la problemática ambiental que se evidencia en la zona, la cual está impactando negativamente a la Quebrada Guarrús, un importante tributario del río Cañaveralejo. Hemos también logrado tener contacto con asociaciones de recicladores, donde buscamos que los residuos sólidos tengan una salida diferente a la Quebrada Guarrús y podamos acercarnos cada vez a lo que sería una economía circular. De esta manera se logró en una construcción participativa con la comunidad, actores sociales e institucionales, la formulación de un plan de educación para el manejo de residuos y cuidado de la Quebrada Guarrús a corto y mediano plazo. ¡Gracias!